Les voy a contar otro secreto, la boda tenía que haber sido el sábado. Todo se puso en pausa, evidentemente, y lo hemos dicho siempre, pues para qué hacemos boda, entonces... A lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error, que pagué muy caro. De que a todos nos toca, ¿no? Que las mujeres no nos equivocamos en esos aspectos. Han sido varias las ocasiones cuando Gabriel Soto ha salido a dar declaraciones mencionando por qué todavía no se ha casado con la famosa actriz Irina Baeva. Pero todo indica que a pesar de lo que él pueda decir, ha sido el destino que se ha hecho sentir en prohibir que ocurra este enlace. Pues muchas personas aseguran que esta relación de estos famosos ha estado marcada desde sus inicios por el famoso karma. Pues recordemos que Irina Baeva ha sido señalada siempre como la tercera en la discordia en la relación de Gabriel Soto y Geraldine Bazán. De hecho, tras la última cancelación de lo que sería el matrimonio de esta polémica pareja, Irina Baeva decidió entonces viajar a su país natal para compartir con sus familiares que tenía tres años sin ver. Pero no es un secreto para nadie que todo lo que inicia mal siempre termina mal. Por eso las especulaciones de una supuesta crisis entre Irina Baeva y Gabriel Soto no han parado de salir a relucir desde que ellos cancelaron su boda el mes de mayo pasado. Pues recordemos que justamente esta polémica boda era una de las más esperadas de este año 2022 en el mundo de la farándula mexicana. Y evidentemente ha llamado mucho la atención el hecho de que esta pareja que solía ser bastante melosa se haya visto notablemente distanciada desde esta última cancelación. Incluso a través de las redes sociales hemos sido testigos de cómo esta pareja ya no publica hasta el más mínimo detalle de todo lo que ocurre en su relación. Y es que hay que destacar que desde el pasado mes de mayo, Gabriel Soto no ha publicado ninguna fotografía al lado de Irina Baeva. Mientras que en el caso de esta famosa actriz, la última publicación que tiene al lado de su amor fue el 5 de julio de este año. Y evidentemente no es un secreto para nadie que desde la ida de Irina a su país natal, la distancia entre ella y Gabriel Soto ha sido mucho más notable. Pues justamente mientras ella se encontraba en su país natal al lado de su familia, disfrutando a lo grande de compartir con sus seres queridos, nunca mostró ni un mínimo indicio de que extrañara a su prometido. Algo que comúnmente veíamos en las redes sociales de esta famosa actriz que siempre ha dejado mensajes de amor para Gabriel Soto. Pero lo que más ha llamado la atención es que justamente el famoso actor, a pesar de que siempre se ha encargado de ser bastante generoso con la prensa, ya no quiere que le estén preguntando por Irina Baeva y mucho menos por la boda, pues parece que ya se cansó de dar explicaciones de por qué tanta cancelación. Incluso el actor ha tratado de evitar el tema a toda costa y siempre trata de llevar sus conversaciones con la prensa enfocadas a lo que sería su nivel laboral. Sin embargo, en varias ocasiones Gabriel Soto ha estado resaltando que todavía mantiene una relación con Irina Baeva y que ese tema de que posiblemente hayan roto su relación no es cierto. Incluso estuvo destacando que cuando acabara el proyecto que se encuentra actualmente trabajando, retomarían lo que serían entonces todos los planes de esta fulana boda. A ver si en algún momento el karma les permite que se termine de dar. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.